Australia, le gustan las gafas a Judith Martínez, igual ahora las necesito usar menos, por suerte, no sé qué pasó, milagrosamente se empezó a corregir, no veo bien de cerca, no veo un carajo de cerca, pero de lejos veo bárbaro, es un hobby, no sé cómo llamarlo, que me gusta que son las gafas, las rompo todas además, compro muchas porque además las rompo, soy un descuidado, me siento arriba, soy un desastre, tengo gafas acá en el auto, en cada ambiente de casa porque además voy perdiendo, un desastre, soy un desastre.